Línea directa con el señor Eneco Andueza, candidato del Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué tal, señor Andueza? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cree usted que a partir de esa posición hoy del candidato Pradales se recupera la línea que no había desaparecido del todo, pero sí parecía difuminada, porque se optaba más por el aspecto social que por el aspecto nacional en Euskadi? Bueno, yo creo que las declaraciones del señor Pradales de hoy ponen muy de manifiesto que el PNV no renuncia a la vía soberanista y a la vía independentista. En su pugna con Bildu, por ver quién es más independentista, el PNV hoy ha dado un paso más y ha decidido continuar por esa senda, con lo cual queda muy claro que el único partido que está centrado en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía vasca, en la sanidad, en la educación, en la vivienda, en el empleo, en la seguridad, es el Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, frente a esa vía independentista solo queda otra alternativa, votar al Partido Socialista que vamos a ser nosotros quienes seamos el dique de contención del independentismo aquí en Euskadi. Pero ese dique de contención tampoco está tan claro cuando ustedes están en este momento en el gobierno con el PNV y todo indica que si las matemáticas o la aritmética lo permite o lo facilita van a seguir en la misma línea, ¿no? Pero no es únicamente una cuestión de aritmética, es una cuestión de programa de gobierno y desde luego si el Partido Nacionalista Vasco opta por la opción del independentismo, yo le veo mucho más cerca de cerrar un gobierno con E.H. Bildu, cosa que por cierto no ha descartado de momento, cosa que nosotros sí hemos hecho, que de un pacto con el Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, dejemos la aritmética a un lado y centrémonos en los proyectos de país que cada cual presenta, ¿no? Y desde luego, en este sentido, creo que nos dista mucho del proyecto que presenta el Partido Nacionalista Vasco. ¿Sabe usted que, sobre todo desde la política nacional, el Partido Popular también plantea la duda de que ustedes al final, si los resultados así lo invitarán a hacer, no acabarían votando a favor de un gobierno conjuntamente con E.H. Bildu? Mire, una de las grandes posibilidades y una de las grandes fortalezas que tiene el Partido Socialista es que todos quieren acordar con él. Con el Partido Popular no quiere acordar nadie, por tanto, mire, es una suerte que el Partido Socialista pueda decir que no a E.H. Bildu para decir que sí a otras opciones. Nosotros nos hemos mantenido en esa posición, incluso el propio presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ha descartado esa posibilidad. Por tanto, en fin, el Partido Popular que siga a su juego, que desde luego, como sigan por ese camino, le puede suceder exactamente lo mismo que le sucedió el pasado mes de julio aquí en Euskadi, y es que la ciudadanía vasca le relegó al cuarto lugar, mientras al Partido Socialista le dio la primera posición en esas elecciones generales. Por cierto, que hoy Núñez Fejo ha dicho que estamos ante la peor clase política de los últimos 45 años, incluía al PP. ¿Qué piensa usted de eso? Hombre, pues él principalmente es el máximo responsable que el Partido Popular esté ahora mismo sumido en un discurso absolutamente difamatorio, insultante, que llena de barro la política española. Por tanto, antes de hablar de los demás, yo desde luego le recomendaría que empezaría a trabajar desde casa, porque desde luego las escenas lamentables que vivimos ayer y que vimos ayer en el Senado de España son mera y única responsabilidad del Partido Popular. Por tanto, que empiece a trabajar desde dentro de casa y que no generalice en esa posición de demagogia, de insulto que está llevando desde luego a la política española, a una crispación que solo tiene un único responsable, que es el Partido Popular y precisamente su líder, Núñez Fejo. Le preguntaba al inicio que hasta ahora, hasta el día de hoy por lo menos, parecía que la campaña, la pre-campaña, porque la campaña empieza mañana a medianoche, se centraba más en cuestiones sociales, económicas, que no en identitarias. ¿Cree usted que eso se va a poder mantener? Mire, yo le puedo decir que hasta la fecha, tanto PNV como EH Bildu han centrado su discurso en la cuestión independentista. El único partido que lleva meses poniendo medidas concretas a problemas concretos que tiene la ciudadanía vasca en sanidad, en educación, en seguridad, en vivienda, en empleo, en todas esas cuestiones que le interesan a la ciudadanía vasca ha sido el Partido Socialista Euskadi Coesquerra. Nosotros desde luego vamos a hacer una campaña propositiva, una campaña que va a poner en valor por todo lo que ofrecemos los socialistas vascos a la ciudadanía vasca, no sé a qué se van a dedicar los demás, pero desde luego si hay un partido que va a garantizar las políticas sociales en el próximo gobierno, ese va a ser el Partido Socialista, entre otras cosas, porque vamos a ser nosotros los que vamos a decidir no solo el futuro gobierno, sino incluso las políticas que va a llevar a cabo ese gobierno. Caras nuevas para esta campaña electoral, para la candidatura a Alen Dakari, porque son nuevos tiempos, argumentan todos los partidos. ¿Cree usted entonces que todos los candidatos anteriores, incluido el próximo Urcullu, ya no sirven para la época que vivimos? No, en absoluto. Yo creo que la necesidad de cambiar las caras atienden a una necesidad de cambio en los liderazgos, lo cual no quiere decir que todos aquellos candidatos, candidatas que se han presentado en otro momento, no sirvan. De hecho, nosotros contamos con Hidoya Mendía como uno de los principales baluartes aquí en el socialismo vasco, y sobre todo porque ha demostrado una gran valía en su gestión en el gobierno vasco como vicerien Dakari, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que cada cual evidentemente tiene su tiempo, pero desde luego en el Partido Socialista de Euskadi seguimos contando con Hidoya Mendía como uno de los tres puntales de nuestro proyecto. En eco, Andueza, Esquercasco, Gawón, gracias por estar en directo en 24 horas en Radio Nacional de España. A pocas horas de que empiece mañana a medianoche la campaña electoral en Euskadi, la campaña propiamente dicha, porque en campaña ustedes están siempre, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros llevamos ya muchos meses preparando esta campaña y se puede decir que nuestro trabajo diario también trata de impulsar políticas y también de pensar en cuáles tienen que ser las soluciones que tenemos que poner en práctica para solucionar los problemas reales de la ciudadanía vasca. En eco, Andueza, Gawón, buenas noches. Esquercasco, buenas noches.